Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por hacer esta presentación aquí en nuestras instalaciones. Yo soy Miguel Martínez, gerente del Grupo Indeso, y para nosotros es importantísimo apoyar a tantas iniciativas de deporte en la ciudad y como en Nueva Aljerez. Bueno, consideramos que es un proyecto social, además que deportivo, la afición ha sido demostrado y nosotros encantados de un año más estar acompañando y apoyar al Aljerez, a su equipo inclusivo y aportar nuestro granito de arena para que este proyecto siga creciendo. Y bueno, daros las gracias por estar aquí nuevamente y daros la bienvenida a las dos nuevas incorporaciones, que estemos seguros de que os va a salir muy bien este año y sobre todo esperemos que la salud os acompañe, que es lo fundamental. Bueno, lo primero, darle las gracias a Miguel Ángel y al Grupo Indeso por recibirnos aquí en su casa, por apoyarnos, por, como él ha dicho, apoyarnos en todos los sentidos, en el Grupo Inclusivo también. Y bueno, estamos ahora para presentar a dos futbolistas, a Juan Andrés, delantero viene de Lucena, un futbolista que ha hecho bastantes goles en las dos últimas temporadas, que yo creo que está llamado a ser uno de los jugadores importantes este año con nosotros, y a Antonio Salguero, un futbolista que viene del Betis, un futbolista que, bueno, que yo creo que esta categoría le va a servir de paso porque es un futbolista con unas condiciones importantes, que destaca por su buena salida de balón y por su situación táctica y, bueno, nosotros encantados que estén con nosotros y ahora, pues bueno, le doy la palabra a ambos. ¿A quién era después del buen año de Lucena? Pues nada, fue todo, la verdad, que muy rápido, cuando me enteré que me querían, hicimos las cosas súper rápido porque yo quería venir aquí, no tenía otra opción cuando me enteré que estaban interesados en mí y me hacía muy rápido y la verdad que muy contento. ¿Qué esperas de esta nueva temporada después de dos buenos años, tanto en el Peleño como en el Lucena? Pues nada, que este año entre todos consigamos nuestro objetivo, que en el vestuario tengamos la piña que tenemos, que desde el primer momento en el que llega se nota que es como una familia y la forma en la que te reciben, y nada, hacer un año bonito con la afición y conseguir lo que nos propongamos. Después de más de una quincena de goles de última temporada, ¿qué objetivo te marca a nivel individual ese año? Yo, lo que sea ayudar al equipo, ya sea con goles, con trabajo, todo lo que sea ayudar al equipo, pues bienvenido sea. Y nada, intentar meter en lo máximo de goles y ayudar al equipo en lo máximo posible. ¿Va a ser tu primera experiencia en la cuarta categoría, en segunda federación? ¿Qué es lo que esperas de este grupo tan siguiente? Pues la verdad que va a ser una temporada muy difícil porque no hay ningún rival que diga que va a ser fácil, todos los rivales van a ser complicados, es una liga muy, muy difícil y nada, intentar entre todos conseguir nuestro objetivo. En el último partido de pretemporada no pudiste estar en el terreno de juego por una molestia, ¿cómo va esa molestia física? Bien, va mejor, molestia que en pretemporada normal tener con la carga que se mete, pero bien, bien. Bueno Antonio, ¿cómo suele un poco la posibilidad de llegar aquí a la red? Pues igual, fue muy rápido, una semana de terminar pretemporada y muy contento que me abrieron las puertas al Jerez Deportivo, que la verdad que es un club que me han hablado muy bien de él, su gente, su afición y muy contento. La pasada temporada fuiste una pieza fundamental en el juvenil del Betis y también pudiste debutar en la segunda federación, ¿qué esperas de esta categoría? Pues yo espero, tengo ya experiencia en segunda red, que es una categoría difícil, competida y yo creo que vamos a hacer una buena temporada con el grupo que tenemos y vamos a salir adelante. ¿Te desenvuelves, digamos, en una parcela complicada como en la defensa, en la que hay bastante baluarte ya, como son Durán, como Antonio Cabús, ¿qué espera de esa competencia y si crees que puedes hacerte un vuelco ahí en la cantilla? Bueno, yo lo primero que he venido es a ganar puestos, a competir con los demás compañeros y pues la verdad que los voy a demostrar en cada entreno y en cada minuto que me den para ganarme mi puesto. En el último partido de la temporada ya pudiste realizar tu debut y se vieron algunas de tus cualidades, pero ¿cómo te definirías tú a lo mejor como jurista? Yo me defino, la verdad que, como han dicho antes, con buena salida de balón, sobre todo con un juego aéreo muy bueno y muy inteligente. Después de tu último año ya como juvenil en la cantera del Betis, ¿qué esperas de esta primera etapa con Moceno? Bueno, espero que nadaste bien, que va a ser una etapa dura, dar salto juvenil a Asenio y espero que se dé las cosas como yo quiero y vamos a hacer una buena temporada.